Hola chicos y chicas, bienvenido a mi canal Kati Informando. Hoy te traigo otro video con relación al medicamento Meclizón. Para qué sirve, cuáles son sus efectos, si las pueden tomar las mujeres embarazadas y entre otras cositas. Pero te invito a que te quedes a ver todo el video porque sé que ustedes van a tomar estos consejitos que yo les voy a dar. Yo sé que ustedes los van a tomar en cuenta. Y sé que ustedes también me van a ayudar a que otras personas también se nutran de esta información a la hora de tomar el Meclizón o cualquier otro tipo de medicamento. Ustedes se preguntarán, pero para qué sirve el Meclizón. Pues el Meclizón sirve para disminuir el vértigo, las náuseas, los mareos. Entre otras cosas es un medicamento antivirtiginoso, antivertiginoso y antiespasmódico. El Meclizón lo puedes conseguir en tabletas o en gotas. Para las chicas que están dando lactancia es de medio riesgo. Para las chicas que están embarazadas de igual manera. Pero por favor, les invito a que primero vayan al médico y ellos se asesorarán con ustedes para que ustedes puedan tomar este medicamento. Ya que ustedes son personas en especiales. Siempre los invito a que por favor no mezclen los medicamentos con alcohol. Es peligroso. Siempre los digo. Mucho cuidado. El Meclizón es un medicamento que es seguro y a su vez es bien tolerado. Pero se estima que en algunos pacientes se han presentado algunos síntomas. Por ejemplo, si ustedes llegan a presentar diarrea, dolor abdominal o incrementos del vómito. También es posible que se les presente la somnolencia, sensación de sequedad en la boca, dolores de cabeza, nerviosismo, cosquilleos en pies y manos. En raras ocasiones se puede presentar el ardor y pulsadas en pies y manos. Mareo, visión borrosa, alergias en la piel, entre otras infinidades de cosas. Por favor, te invito a que acudas al médico y suspendas el uso de inmediato. ¿Sí? Por favor. También se recomienda la estricta vigilancia en pacientes con problemas de presión o glaucoma. En personas con asma es peligroso. Es de suma importancia tener la estricta vigilancia. Mucho cuidado. Si eres alérgico a algún componente de este medicamento, por favor, suspend el uso de inmediato. ¿Sí? Es recomendado. Bueno, mis chicos, algo que les quería informar. Muy importante. Este medicamento, el Meclizón, es un tratamiento de cumplirse por 8 a 10 días. Si ustedes ven que en el transcurso de estos días no hay mejoría, por favor, les invito a que vayan al médico y les informe sobre esta situación para que él tome el control y decida, bien sea, subir la dosis o quitarla definitivamente. Yo les voy a dar las dosis que deben administrarse. ¿Cómo deben administrarse? En gotas de 0 a 12 años, de 10 a 60 gotas. Esto va a ser de una a dos veces al día. Para los adultos no está recomendado. En tabletas, para los niños de 0 a 12 años, una tableta. Para los adultos, una tableta. Dos veces al día. ¿Ok? Como ya se los dije. No pueden pasar el transcurso de los 10 días. Es hasta los 10 días. Por máximo. Bueno, mis chicos, espero que les haya gustado este video y hayan dejado claras algunas dudas. Los invito a que me ayuden a compartir este video, bien sea en Twitter, Facebook, Instagram, en TikTok o en cualquier otro tipo de redes sociales. Sé que con esto ustedes me estarían ayudando muchísimo, por favor. Y sé que ustedes también estarían ayudando a otras personas. Bueno, mis chicos, chao. Me despido con un gran abrazo y un beso. Chao. Cuídense.